El príncipe Harry y Meghan Markle no se arrepienten de haber renunciado a la familia real, afirma un libro actualizado. La pareja dio un controvertido paso atrás como miembros de la realeza mayor el año pasado y se mudó del Reino Unido a California, donde han establecido una nueva vida. Desde entonces compraron una mansión de 11 millones de libras, firmaron acuerdos multimillonarios con empresas como Netflix y Spotify y le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Lilibet, una hermana menor del hijo Archie. También le dieron una entrevista explosiva a Oprah Winfrey, en la que hicieron varias afirmaciones sobre la familia real en la que Meghan dijo que tenía tendencias suicidas durante su tiempo en The Film y Harry acusó a su hermano y padre de estar atrapado. Harry también apareció en la serie de Apple TV de May You Can See, donde habló sobre el abandono total de la familia real y arremetió contra la crianza de Charles en una charla con el podcast Armchair Expert. Ahora, en una versión actualizada de la biografía no autorizada de Harry y Meghan, Finding Freedom, las fuentes dicen que a pesar de las dificultades que han enfrentado, la pareja no se arrepiente. En un extracto del libro de Omid Escoby y Carolyn Durant, que se publica en la revista People de esta semana, se afirma, por más difíciles que hayan sido los últimos años, fuentes cercanas a los Sussex dicen que ni Harry ni Meghan se arrepienten de las decisiones que han tomado. Lo que comenzó como un romance de cuento de hadas se convirtió en una historia que reinventó el género de una mujer independiente y hecha a sí misma que juega un papel igual al lado de su caballero. Finding Freedom publicado y finalmente el año pasado, nada, el romance y el propio periódico de Harry y Meghan como miembros de la monarquía antes de separarse para forzar una nueva vida en los años. Se relanzará a finales de este mes, el 31 de agosto, en versión de bolsillo e incluirá un nuevo epílogo. El epílogo también ve a los amigos de la pareja afirmar que la reina no se ha hecho cargo de los problemas que plantearon durante la entrevista con Ophrae. Tras la transmisión del chat, el palacio de Buckingham emitió un comunicado diciendo que estaba entristecida por las acusaciones pero agregó que algunos recuerdos pueden variar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!